Bueno, vamos a disfrutar juntos este show maravilloso que nos trajeron nuestros invitados en la tarde de hoy. Así que nos vamos, Paco, dale, el embajador de la rumba. ¡Pues va a ser que no! ¡Pues va a ser que no! Dicen que tienen amigos como que tienen un tesoro. Dicen que tanto tienes, dicen que tanto vale. Dicen que se ríe, el último ríe mejor. ¡Pues va a ser que no! ¿Eso de qué te sirve cuando todo se ha marchado y te ha comido el tigre? ¡No, no, no, no! ¡Ey! Al mal tiempo, bueno, va a ser que no. ¡No, no, no, no! La prima, prima, primavera no me altera. ¡No, no, no, no! Sé que no viene la mentira a la tercera. ¡No, no, no, no! Prefiero churro, media manga, manga entera. Seguramente, más de una vez, has dicho frases que has oído a la gente. Del derecho, del revés. A ver cómo lo ves. No hay dos sin tres, no hay dos sin tres. ¡Eso es que no! ¡Voy va a ser que no! No hay dos sin tres, no hay dos sin tres. ¡Voy va a ser que no! ¡No, no, no, no! ¡Oye! ¡A la juventud, miroela! ¡No, no, no, no! ¡Oye, primo, mira! ¡El vivo el moño y el muerto el moño! ¡No, no, no, no! ¡A ese perro ladrador le amanece más temprano! ¡No, no, no, no! ¡Te conozco bacalao aunque venga disfrazado! ¡Eso sí! ¡A quien madruga, Dios le ayuda! ¡Pues vaya leche que me ha trajo de consejo! ¡Mira mi cara! ¡Me estoy durmiendo! ¡Enrállate como un café que no me despejo! ¡Mala lluvia para más sopones! ¡Más dolores! ¡A palabras necias! ¡Mofetones! ¿Dónde las toman las dam? ¿Dónde las toman las dam? ¡Toma, vaca! ¡Toma, toma! ¡No, no, no, no! ¡Tú solo quieres arrimarte a mi sardina! ¡Oye va a ser que no! ¡No, no, no! ¡Las niñas bonitas no pagan dinero! ¡Dijo el banquero! ¡No, no, no, no! ¡Viste que los ritanitos somos mujeres! ¡Oye va a ser que no! ¡No, no, no! ¡Pero tenés más mucha gracia pa' comer más los fideos! ¡Dice que de tal palota la astilla! ¡Pero si yo soy un tirilla! ¡Y que mi padre fue un torero! ¡Oye! ¡Y que me quito yo el sombrero! ¡Oye va a ser que no! ¡Dice que tanto tienes, primo! ¡Oye va a ser que no! ¡Y el que no llora es la mamá! ¡Papá! ¡Oye va a ser que no! ¡Tienes la cara del que mato Manolete! ¡Oye va a ser que no! ¡Niño, ponme una actitud, una que ya llevo cuatro cañas! ¡Oye va a ser que no! ¡Decime, amigo! ¡Que ya no hay marcho! ¡Oye va a ser que no! ¡Ale! Señores, qué bueno está Aníbal. Yo, a partir de hoy, les prometo que voy a empezar a dar clases en Flamengo para verlo, porque está divino. Paco, amor mío, ¿dónde te estás presentando? Bueno, ahora estamos, como decía anteriormente Aníbal. ¿Dónde, amor? Este 29 de julio estamos en el Country Club de Santo Domingo, y el viernes también en otro sitio de Santo Domingo, bueno. Así que todos los tigres que vengan a verte, joder, seguro que sí. Y los leones. Seguro que sí. Oye, tigre, pero bendito, pero hay que sacar las historias ya. Señores, nos vamos a publicidad. Gracias, de verdad, a ustedes por este show tan especial, y a ustedes por estar siempre con nosotros. ¡No, no, 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 no! ¡Puedo hacer que no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Puedo hacer que no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Dice que ella tiene amigos como que tiene un tesoro! ¡Para Celesa! ¡Por Mega TV! ¡Bara, everybody! I'm Lynn Martinez. ¡Sing! 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 ¡Sing!